Dile que ya no la quiero y dile que ya no olvide Dile que ya no la quiero y dile que ya no olvide Ay, dile que se marche lejos y que no la quiero ver Dile que se marche lejos y que no la quiero ver Voy a contarle Jorge Pérez, déjela que se vaya Tanto que yo le rogaba que no me dejara solo Tanto que yo le rogaba que no me dejara solo Pero no le importó nada, la grata se fue con otro Pero no le importó nada, la grata se fue con otro No le importó nada, la grata se fue con otro Para Feli Garrieta y Hernando Martínez de Cincelero Por Dios que yo había querido nunca haberla conocido Por Dios que yo había querido nunca haberla conocido Ay, dile que ella está pagando todo lo que hizo conmigo Dile que ella está pagando todo lo que hizo conmigo Y yo vivo enamorado de otra que me da cariño Y yo vivo enamorado de otra que me da cariño Y yo vivo enamorado de otra que me da cariño Y yo vivo enamorado de otra que me da cariño Y yo vivo enamorado de otra que me da cariño Y yo vivo enamorado de otra que me da cariño Y yo vivo enamorado de otra que me da cariño Gracias por ver el video.